¡Hola, lo rebelde! Si un alemán o una alemana te dice Bueno, estas frases ya las aprendimos a pronunciar en otro video. Y aquí aprenderemos a contestar. Pues si tú sientes lo mismo, le puedes decir Ich liebe dich auch. Yo también te amo. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich ya lo aprendimos a pronunciar en videos anteriores. En auch, como la ch está después de una u, se pronuncia como una j. Auch, auch. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich auch. Y si no sientes nada por la otra persona, le puedes decir Es tut mir leid. Aber ich liebe dich nicht. Lo siento, pero yo no te amo. Es tut mir leid. Aber ich liebe dich nicht. Es tut, como lo leerías en español. Mia. La r al final como una a. Mia. Light. La e i se pronuncia ai. Light. Aber. Ya vimos que la r al final como una a. Aber. Ich liebe dich. Ya lo sabes pronunciar. I en nicht. Como la ch está después de una i, se pronuncia como una j. Sorry en. Nicht. Y no olvides la t al final. Nicht. Es tut mir light. Les mando un fuerte abrazo desde Basel. Y ya lo sao rebelde. Habla alemán con Rabi.